Hola, hola, les habla la Biblia del Fúrgol del Fúrgol y vamos a explicar a el juego del fúrgol ok, y también vamos a hablar del concurso que vamos a estar haciendo acá para regalar a un ganador una camiseta de la selección de Chile, original ok, dependiendo de la talla del ganador ok, que será enviada por correo, tienen que tener una dirección de correo para que se les envíe ok, ya voy a explicar el juego del fúrgol ahora es que vamos a saber para donde va este canal ok el juego del fúrgol ok, es el siguiente tenemos la palabra fútbol ok, que es lo que analizamos acá esa palabra fútbol se va deformando, ok fútbol se deformó una letra ok, en vez de fútbol se le cambió la G por la B entonces ahora tiene de 6 letras buenas correctas tiene 5 lo que equivale a un 83% luego viene la palabra fúrgol como el nombre de este canal de 6 letras correctas tiene 4 letras correctas para parecerse a fútbol lo que indica un 67% luego viene la palabra júrgol ok, solo tiene 3 letras correctas en su posición 50% luego viene la palabra júrgol solo tiene 2 letras correctas la O y la L al final con respecto a fútbol y da un 33% 2 de 6 luego viene la palabra júrgol júrgol una letra correcta de 6 lo que equivale a un 17% y luego viene la palabra júrgus que no tiene nada que ver con fútbol ok cero letras correctas en su posición quedan en su posición si está la O y la U pero no está en su posición de 6 cero luego vamos a hacer un promedio vamos a crear una tabla con un promedio entre estos dos estos dos estos dos estos dos estos dos entonces acá el promedio entre estos dos nos da un rango de puntos entre 92 y 100 ok entonces vamos a explicar cómo se obtienen los puntos y si la cantidad de puntos está entre 92 y 100 tu resultado en el juego de fúrgol es fútbol significa que dijiste la palabra correcta este fue muy bien llegaste al nivel máximo que se puede del juego del fúrgol luego si estás entre 75 y 91 tu resultado en el juego de fúrgol fue fútbol ok estuviste cerca de llegar al máximo nivel luego si estás entre 59 y 74 tu resultado en el juego de fúrgol fue fúrgol la misma palabra luego si tu resultado estuvo entre 42 y 58 puntos tu resultado en el juego de fúrgol fue júrgol acá entre 25 y 41 tu resultado en el juego de fúrgol fue júrgol luego entre 9 y 24 si estuviste allí tu resultado en el juego de fúrgol fue júrgol y si tu resultado fue muy pobre entre 0 y 8 tu resultado en el juego del fúrgol fue júrgol ok ya entonces acá tengo mi resultado del juego de fúrgol hay un video que se llama ecuador que está aquí en mi canal está acá en mi canal que se llama ecuador y la teoría de la conspiración ok entonces para hacer un promedio de puntos para participar en el juego del fúrgol debes tener al menos al menos cuatro características que pensaste como el juego se iba a dar ok cuatro características más una teoría de la conspiración ok la teoría de la conspiración es como el comodín del juego como en un juego de cartas el comodín acá en el juego del fúrgol el comodín es la teoría de la conspiración donde solo puedes obtener cero puntos cero por ciento o cien por ciento ok o la chuntaste o no la chuntaste pero no hay versiones medias y tiene que ser algo muy arriesgado por ejemplo algo arriesgado puede ser que van a expulsar a este jugador o en el partido va a haber un penal cosas así arriesgadas ok arriesgadas de forma de que si obtienes cero como es un comodín no afectó tu puntuación pero si lo acertaste te ayudó y te da el cien por ciento porque es tan arriesgada que te da el cien por ciento ya entonces en mi caso en el video que se llama Ecuador y la teoría de la conspiración yo dije expliqué que no iba a jugar Valdivia que no iba a jugar Valdivia ok por lo tanto obtuve cien por ciento en esa característica cuando me imaginé como iba a ser el partido ok porque ya sé como piensa Pisi ya sé como piensa este ya la alineación de Chile la acerté de diez jugadores de once jugadores le acerté diez obtuve noventa y un por ciento ya en la alineación de Ecuador entre tantas sustituciones y lo que yo me imaginé como no conozco mucho al técnico solo acerté seis de once de los titulares solo solo los titulares por lo que obtuve cincuenta y cinco por ciento y pero dije justo en el que me equivoqué lo hice una mención aparte y dije que fue en salida u otro lo dije esta alineación y va a ser fue en salida u otro cuando analicemos ese partido voy a explicar por qué dije esto ok la razón por la que perdimos se perdió ya entonces en mi teoría de la conspiración dije que entre tanta sustitución y lesionados pensé me arriesgué y dije Ecuador puede salir a jugar al empate ya me fue pésimo cero por ciento ya pero supongamos solo para explicar las reglas del juego que me hubiese ido bien y hubiese obtenido el cien por ciento si me hubiese ido bien y me hubiese ido bien en la teoría de la conspiración y hubiera obtenido el cien por ciento sustituyo el cien por ciento en el área en el que me fue peor ok en este caso lo hubiese sustituido en el cincuenta y cinco coloco este cien en el cincuenta y cinco y saco el promedio obtengo el promedio pero ese no fue el caso entonces me dio cero no lo uso para el promedio porque es un comodín solo lo uso en caso de que sea mejor ya entonces el promedio entre cien noventa y uno cincuenta y cinco y cien sumándolo y dividiéndolo entre la cantidad de ítems va a ser ochenta y siete puntos obtuve ochenta y siete puntos entonces ochenta y siete puntos está entre setenta y cinco y noventa y uno ochenta y siete puntos fútbol ok entonces mi resultado del juego fúrgol es fútbol y acá es donde viene la aplicación del concurso donde vamos a entregar una camiseta napolera a la selección chilena nike original ok en su cuenta de twitter de twitter si no lo tienen pueden abrir un perfil van a colocar mi resultado del juego fúrgol es y ustedes van a hacer esto que yo hice acá pero tratando de recordar como se imaginaron ustedes que iba a ser el partido muchos de ustedes muchos de ustedes se imaginaron que iba a jugar Valdivia muchos de ustedes pensaron que iba a jugar Valdivia en ese caso colocan un cero por ciento ok no necesariamente tienen que usar las mismas variables que usé yo a lo mejor ustedes pensaron que iba a jugar otro jugador y si jugó pero la alineación es demasiado obvia digamos o por lo menos para mí pero imagínense ciertas situaciones que ustedes pensaron en su totalidad no tienen que ser cuatro pueden ser más y obtienen un promedio ok y también traten de recordar que fue lo más loco que se les ocurrió del partido por ejemplo yo creo que lo más conspirativo que se les ocurrió fue que quizás Chile iba a ganar que en realidad no cuenta como teoría de las conspiraciones porque es una situación muy probable alguien tiene que ganar ok o también la pueden colocar eso sí la pueden colocar acá yo no mencioné que Chile iba a ganar ok en ningún momento entonces no lo coloco acá por suerte no lo mencioné bueno no por suerte eso lo voy a explicar cuando analice ok pero usted pensaba que iba a jugar Valdivia cero usted pensaba que iba a ganar Chile o empatar cero ok entonces saquen sus resultados de como ustedes imaginaban que iba a ser el partido sinceramente usando el sistema de honor no se mientan a ustedes mismos y se van a buscar en uno de estos niveles del juego y van a colocar en su twitter su twitter mi resultado del juego furgol es lo que sea lo que sea que les dio acá ok y luego van a etiquetarme en mi twitter el twitter de este canal que es la biblia del fur y una g porque la ol era muy largo y no alcanzó a llegar y hashtag la biblia del fur y van a colocar el link de este video ok el link de este video al hacer ese tweet van a obtener automáticamente dependiendo de la cantidad de seguidores que tengan van a obtener esa cantidad de puntos por ejemplo si este tiene 100 seguidores al hacer este tweet ok su resultado hashtag etiquetarme a mi perfil hashtag la biblia del fur y el link de este video obtienen inmediatamente 100 puntos por los 100 seguidores si usted tiene 500 mil seguidores al hacer este tweet obtiene 500 mil puntos pero además de eso pueden seguir tuiteando el mismo tweet pero etiquetan a otra persona puede ser uno de sus mismos seguidores puede ser una compañía puede ser la prensa puede ser los jugadores de la selección de ecuador ok diciéndole cuánto los quieren incluso si no están en chile y quieren tener una polera una jersey de chile siempre y cuando se puede enviar por correo también pueden participar desde cualquier parte ok yo sé que en algunos países es complicado el correo público pero si quieren participar pueden participar ok también si una persona o una entidad un perfil los retuitea ustedes van a obtener en puntos la cantidad de seguidores de ese perfil por ejemplo si ustedes tuitean a una persona que tiene 500 mil seguidores y esa persona los retuitea ustedes obtienen automáticamente 500 mil puntos sumándoselo a los que ya tienen ok esa persona obtendría solo 500 mil ya entraría a participar por haberlos retuiteado ok y así van sumando y esto va a ser hasta que comience desde ahora hasta que comience el partido contra Perú ahí se termina ahí el que lleve más puntos es el ganador ok yo lo voy a saber por las notificaciones que mi canal me va a dar pero también es muy importante es muy importante que hagan esto y que me sigan que sigan a la biblia del fur y una g mi perfil que me sigan porque si no no van a ganar tampoco es parte del requisito les cuento una anécdota una vez yo participé en un concurso parecido y llegué de tercero pero me llevé el premio porque las otras dos personas que estaban por delante de mí no nunca se nunca siguieron al perfil del organizador ok entonces recuerden que tienen que seguirme también ya entonces se despide ustedes la biblia del furgo si les gusta este concurso le dan a like y los espero en twitter voy a colocar en el twitter en el twitter de la biblia del furgo voy a colocar un tweet de ejemplo ok para que se vea nos vemos en el próximo video que también va a ser pronto para analizar lo que fue el partido de ecuador contra chile y